Cumbia, cumbia, cumbia Eh jefe, eh jefe, eh jefe Baile en la cumbia que está caliente Baile en la cumbia que está caliente Cumbia, cumbia Eh le lo, eh le lo, eh le lo la Bailen la cumbia para gozar Bailen la cumbia para gozar Prendan la vela para bailar Prendan la vela para bailar Bellas palmeras, viento del mar Bellas palmeras, viento del mar Viento del mar Retumba, jachimba, la chicha mamá 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 Bailen la cumbia que está caliente Baila en la cumbia, que está caliente Baila en la cumbia, que está caliente Cumbia, 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 cumbia Viento de mar Cumbia, 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 cumbia Viento de mar Cumbia, 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 cumbia